En lo profundo. De Isaac Asimov. Al final, todos los planetas tienen que perecer. Su muerte puede ser rápida, si el sol estalla. Y puede ser lenta cuando el sol se apaga y los océanos se convierten en vierten en hielo. En este último caso, la vida inteligente tiene posibilidad de sobrevivir. Esta subsistencia puede dirigirse hacia afuera, en dirección al planeta más próximo al sol moribundo o a otro planeta que gire en tomo a otro sol. Este camino de salvación le estará vedado si por desgracia no hubiese otro planeta de importancia que gravitase en tomo a su sol, o si no hubiese otra estrella a menos de 500.000 años luz. La supervivencia puede dirigirse hacia el interior, al núcleo del planeta. Siempre es una solución. Una nueva morada se edificará en las profundidades subterráneas, y el calor del centro del planeta proporcionará la energía necesaria. Esa tarea puede requerir miles de años, pero un sol moribundo se enfría con gran lentitud. Pero el calor central también se agota con el tiempo. Cada vez hay que excavar madrigueras más profundas, hasta que el planeta ve acercarse su fin. Y este fin se estaba aproximando. Las redes de neón brillaban indiferentes en la superficie del planeta, incapaces de agitar los charcos de oxígeno formados en los valles. De vez en cuando, durante el largo día, el sol, recubierto a medias por una corteza, brillaba brevemente con un apagado resplandor rojizo, y las charcas de oxígeno burbujeaban un poco. Por la noche, una escarcha blanco azulada de oxígeno recubría las charcas, y sobre las rocas desnudas caía un nuevo rocío de neón. A más de mil kilómetros bajo la superficie, subsistía aún una última burbuja de calor y de vida. Las relaciones de Wenda con Roy eran tan íntimas como se quiera imaginar, más íntimas en realidad de lo que resultaba prudente que ella supiese. Solo se le había permitido a Wenda que entrase en el ovario una vez en su vida y se le dijo muy claramente que debía conformarse con aquella sola vez. El razólogo le había dicho. No te ajustas a la norma, Wenda, pero eres fecunda y te probaremos de nuevo. Tal vez de resultado. Ella quería que diese resultado. Lo deseaba desesperadamente. Desde el principio de su vida supo que su inteligencia era deficiente y que nunca sería más que una obrera. Le causaba angustia la idea de que pudiese fallar en el cumplimiento de sus deberes hacia la raza y anhelaba que se le presentase aunque fuese una sola ocasión de cooperar en la creación de otro ser. Aquello se convirtió en una obsesión para ella. Puso el huevo en un ángulo del cubículo y volvió después a observarlo. El proceso casual que removía a los huevos durante la inseminación mecánica, con el fin de asegurar una distribución uniforme de los genes, apenas hizo que su huevo, junto a los demás, se balancease ligeramente, lo cual fue una verdadera suerte. Mantuvo su discreta vigilancia durante el período de maduración, observó al pequeño que salió de aquel huevo concreto que era el suyo, se fijó en sus características físicas y le vio crecer. Era una cría sana y fue aceptada sin reservas por el razólogo. En una ocasión, ella dijo, como por casualidad. Observe ese pequeño, el que está allí sentado. ¿Está enfermo? ¿Cuál? El razólogo estaba visiblemente sorprendido, pues una cría enferma a aquella edad constituiría una falta para su reputación profesional. ¿Te refieres a Roy? No digas bobadas. Ojalá todos nuestros jóvenes estuviesen como él. Al principio, ella se sentía muy satisfecha de sí misma pero luego empezó a preocuparse y por último estaba francamente asustada, pues llegó a la conclusión que no podía dejar de ver al joven. Vigilaba atentamente sus estudios y contemplaba sus juegos. Se sentía dichosa al tenerlo cerca, triste y abatida cuando estaba lejos. Como desconocía el significado de aquellos síntomas, se sentía avergonzada. Debiera haber visitado al mentalista a fin de obtener un diagnóstico certero, pero intuía que aquello no era una aberración leve que podía curarse retorciendo una neurona. Era una auténtica manifestación psicopática. Estaba segura. Si lo descubrían, la encerrarían o tal vez practicarían con ella la eutanasia, para suprimir una consumidora inútil de la energía rigurosamente racionada de que podía disponer la raza. Podían llegar incluso a aplicar también la eutanasia a la cría salida de su huevo, si llegaban a averiguar quién era. Ella se había esforzado por luchar contra aquellas tendencias anormales y hasta cierto punto lo logró. Fue entonces cuando se enteró de que Roy había sido escogido para efectuar el largo viaje y esto la llenó de pena y desesperación, así es que marchó a ver a su hijo en uno de los corredores vacíos de la caverna, situado a varios kilómetros del centro de la ciudad. La ciudad. Solo existía una. Aquella caverna particular había sido cerrada en vida de Wenda y ella lo recordaba bien. Los ancianos hicieron los cálculos pertinentes usando los datos de las medidas de la caverna, los habitantes que contenía y la energía necesaria para alimentarla, y luego decidieron oscurecerla. Su escasa población fue trasladada a una zona más próxima al centro y el número de asistentes a la siguiente sesión del ovario fue reducido. Wenda descubrió que el nivel mental de Roy era poco profundo en el plano conversacional, como si la mayor parte de su mente estuviese dedicada a alguna contemplación. ¿Tienes miedo? Pensó dirigiéndose a él. ¿Por qué he venido aquí a pensar? Vaciló un poco y luego dijo. Sí, tengo miedo. Es la última oportunidad de la raza. Si fracaso, ¿tienes miedo por ti mismo? Él la miró estupefacto y la corriente mental de Wenda tembló de vergüenza ante su propio atrevimiento. Querría ir yo en tu lugar, dijo Wenda. ¿Crees que realizarías mejor la misión? Preguntó Roll. Oh, no. Pero si fracasase Griega. No pudiera regresar, mi pérdida no tendría tanta importancia. La pérdida sería la misma, dijo él, reposadamente, tanto si fuese la tuya como la mía. Lo que se perdería de verdad sería la existencia de la raza. La existencia de la raza era lo último en que Wenda pensaba en aquellos momentos. Lanzó un suspiro. Es un viaje tan largo, ¿cuál es su duración? Preguntó él sonriendo. ¿Lo sabes? Ella vaciló, pues no quería mostrarse estúpida ante su hijo. Por lo que he podido oír, hasta el primer nivel dijo, cautelosa. Cuando Wenda era pequeña y los corredores con calefacción se extendían a mayor distancia de la ciudad, ella los exploró, como hacían los chicos. Pero un día, a mucha distancia, cuando el frío del aire ambiente era intenso, llegó a una sala cuyo piso ascendía en suave pendiente, aunque al poco trecho se hallaba bloqueado por una inmensa obstrucción, encajada fuertemente del techo al suelo y de pared a pared. Detrás de aquella barrera, según supo, después, mucho tiempo después, se extendía el nivel 79, sobre este el 78, y así sucesivamente. Vamos más allá del primer nivel, Wenda. Pero si no hay nada después del primer nivel. Así es. No hay nada. Allí termina toda la materia sólida del planeta. Pero ¿cómo puede existir algo inexistente? ¿Es aire lo que hay? No, no, he dicho nada. El vacío. Supongo que sabes lo que es el vacío. Sí, pero el vacío se hace con bombas y luego se mantiene cerrando herméticamente el recipiente. Esto es lo que hacen los servicios de conservación. Pero más allá del primer nivel no hay otra cosa que una cantidad infinita de vacío que se extiende en todas direcciones. Wenda meditó un momento. Luego preguntó. ¿Ha estado alguien allí, alguna vez? Por supuesto que no. Así figura en los archivos. ¿Y si los archivos estuviesen equivocados? No pueden estarlo. ¿Sabes qué extensión de espacio voy a recorrer? La corriente mental de Wenda negó, abrumada. ¿Conoces la velocidad de la luz, supongo? Dijo Roy. Desde luego, se apresuró a replicar ella. Era una constante universal que hasta los niños sabían. 1.954 veces el tiempo invertido para cubrir en un segundo toda la longitud de la caverna, ida y vuelta. Exacto, dijo Roy, pero si la luz tuviese que recorrer la distancia que yo voy a cubrir en mi viaje, necesitaría diez años. Te burlas de mí, dijo Wenda. Estás tratando de asustarme. ¿Por qué tendría que asustarte? Contestó él, levantándose. Pero ya he perdido aquí bastante tiempo, uno de sus seis miembros prensiles se apoyó levemente sobre una de los suyos, en una demostración de amistad. Wenda, presa de un impulso irracional, sintió deseos de apretarlo fuertemente, de no dejar que se fuese. Por un momento sintió pánico temiendo que él sondeara su mente por debajo del nivel conversacional y sintiera asco y no la mirara jamás a la cara, o incluso que pudiese denunciarla para que la sometiesen a tratamiento. Luego se tranquilizó. Roy era normal, no un enfermo como ella. Jamás se le ocurriría, por ninguna causa ni motivo, la idea de trasponer el nivel conversacional de una mente ajena. ¡Qué guapo es! Pensó cuando él se alejaba. Sus extremidades prensiles eran rectas y fuertes, sus cierros vibrátiles, también prensiles y que le servían para manipular cosas, eran numerosos y delicados y sus manchas ópticas tenían un brillo opalescente de una belleza que sobrepasaba a todas cuantas ella había visto. Laura se arrellanó en su asiento. ¡Qué suaves y cómodas eran aquellas butacas! Y qué agradables y acogedores el interior duro, plateado e inhumano. La canastilla con el bebé reposaba en el asiento contigo. Levantó una punta del cobertor y atisbó el gorrito fruncido. Walter dormía. Su carita era tersa y redonda y sus párpados dos pequeñas medias lunas que cerraban sus ojitos. Un mechón de pelo castaño claro le cruzaba la frente, con suma delicadeza. Laura se lo ocultó debajo del gorro. Pronto sería la hora de darle el biberón y ella confiaba en que su hijito no se diera cuenta del extraño ambiente que le rodeaba. La azafata era muy amable, pues le guardaba los biberones en una pequeña nevera. La pareja que ocupaba los asientos del otro lado del pasillo la estaba mirando de aquel modo peculiar que indicaba que les encantaría hablar con ella, si se presentaba un pretexto para ello. Eso ocurrió cuando ella levantó a Walter de su cuna y lo puso, como un muñeco envuelto en su blanco algodón, sobre su regazo. Un niño es siempre un pretexto para iniciar una conversación entre extraños. Así pues, la señora del otro lado del pasillo dijo. ¡Qué monada de niño! ¿Qué edad tiene? Laura, que había extendido una manta sobre su regazo y estaba cambiando los pañales a Walter, contestó a través de los imperdibles que tenía en la boca. ¡Cumplirá cuatro meses la semana que viene! El niño, agradecido por el cambio de pañal, sonrió a la señora abriendo la boquita en una sonrisa húmeda y pícara. ¡Mira cómo sonríe, George! dijo la señora. George sonrió a su vez y cruzó sus manos gordezuelas, diciendo. ¡Abu, abu! Walter rió agudamente y lanzó un hipo. ¿Cómo se llama, querida? Preguntó la señora. ¡Walter Michael! respondió Laura. Como su padre. Ya se habían abierto las compuertas. A continuación, Laura supo que aquella simpática pareja era el matrimonio Edis, y que se llamaban George y Eleanor, que estaban de vacaciones y que tenían tres hijos, dos chicas y un chico, todos mayores. Las dos muchachas estaban casadas y una tenía ya dos hijos. Laura escuchaba con expresión risueña en su cara delgada. Walter, su marido, decía siempre que se fijó en ella precisamente porque sabía escuchar. Walter, el niño, empezaba a patalear. Laura le liberó los bracitos para que se moviese a su antojo. ¿Tendría usted la bondad de calentarme el biberón? Pidió a la alzafata. Laura explicó el número de biberones que tomaba Walter al día, su fórmula exacta, y que los pañales le escaldaban las piernecitas. Espero que hoy le sentará bien la leche, dijo preocupada. Con estos movimientos, vamos, vamos, dijo la señora Edis, aún es muy pequeño para que esas cosas le molesten. Además, estos aviones son maravillosos. Si no mirase por la ventanilla, apenas creería que estamos en el aire. ¿No te parece, George? Pero el señor Edis, un hombre rudo que no se andaba con rodeos, espetó. Me sorprende que viaje usted en avión con un niño tan pequeño. La señora Edis le miró frunciendo el ceño. Laura apoyó a Walter en su hombro y le dio unas cariñosas palmaditas en la espalda. El atisbo de un suave lloriqueo acabó cuando sus deditos pudieron asir las sedosos y rubios cabellos de su madre para hurgar luego en el moño suelto que llevaba recogido sobre la nuca. Lo llevo para que lo vea su padre, dijo. Walter aún no conoce a su hijo. El señor Edis parecía perplejo y se disponía a decir algo, pero su mujer se adelantó. ¿Está en el ejército su esposo, querida? En efecto. El señor Edis abrió la boca en un o silencioso y luego volvió a cerrarla. Está destinado en las afueras de Lavao e irá a esperarme al campo de aviación de Nichols, prosiguió Laura. Antes de que la azafata volviese con el biberón, ellos ya se habían enterado de que su marido era sargento de primera clase del cuerpo de intendencia, que llevaba cuatro años en el ejército, que se habían casado hacía dos años, que él estaba a punto de ser licenciado y que pasarían una larga luna de miel allí antes de regresar a San Francisco. La azafata le dio el biberón. Laura tomó a Walter en brazos y le acercó la botella a la boca. Acto seguido le introdujo la tetilla entre los labios, y el niño empezó a chupar con fruición. Ascendieron burbujitas con la leche, mientras las manos del bebé golpearon inútilmente al cálido cristal y sus ojitos azules miraron fijamente a su madre. Laura abrazó tiernamente a su pequeño Walter, pensando que, a pesar de todas las molestias y disgustos que causaban los niños, tener un hijo era algo maravilloso. Teoría, pensó Gunn, siempre teoría. Los habitantes de la superficie, aproximadamente un millón de años antes, podían ver el universo, notar su presencia directa. A la sazón, con más de mil kilómetros de roca sobre su cabeza, la raza sólo podía hacer cábalas y conjeturas basándose en las temblorosas agujas de sus instrumentos indicadores. Era una simple teoría la que afirmaba que las neuronas cerebrales, además de su potencial eléctrico ordinario, emitían otra especie de energía completamente distinta. Una energía que no era electromagnética y por lo tanto no tenía que arrastrarse lentamente como la luz. Una energía que estaba únicamente relacionada con las más elevadas funciones del cerebro y que por ello era la característica única y distinta de los seres racionales e inteligentes. Fue una aguja la que, al moverse imperceptiblemente, señaló la presencia de aquel campo de energía que había penetrado en el interior de la caverna y fueron otras agujas las que localizaron el origen de aquel campo en una dirección determinada, situada de 10 años luz. No había duda de que una estrella se les había acercado mucho durante el tiempo transcurrido desde que los habitantes de la superficie señalaron la más próxima a 500 años luz. Pero ¿y si la teoría estuviese equivocada? ¿Tienes miedo? Gunn irrumpió en el nivel conversacional del pensamiento sin advertencia previa causando un notable sobresalto en la superficie del cerebro de Roll, que en aquel momento estaba tarareando. Es una gran responsabilidad, dijo Roll. Gunn pensó. Otros hablan de responsabilidad. Durante generaciones, un director técnico tras otro habían estado trabajando en el resonador y en la estación receptora, pero era en su época cuando habría de darse el paso decisivo. ¿Qué sabían los demás de responsabilidad? Efectivamente, lo es. Hablamos con mucha facilidad de la extinción de la raza, pues presumimos siempre que se producirá algún día pero no ahora, en nuestra época. Sin embargo, así será. Tu campo mental se entremezclará con aquellos procedentes del espacio. Todos los campos mentales son característicos del individuo y ordinariamente la probabilidad de una duplicación es muy remota. Pero los campos procedentes del espacio son varios billones, según nuestros cálculos más aproximados. Es muy probable que tu campo coincida con alguno de ellos y en este caso se establecerá una resonancia, por todo el tiempo en que nuestro resonador esté en funcionamiento. ¿Conoces los principios en que se basa? Sí, señor. Entonces, sabrás que durante la resonancia, tu mente se hallará en el planeta X, alojada en el cerebro del ser que posea un campo mental idéntico al tuyo. Este proceso no consume energía. Entonces nosotros pondremos toda la masa de la estación receptora en resonancia con tu mente. El método para transferir masa de esta manera fue la última fase del problema que hubo que resolver, y requería un consumo de energía equivalente al que la raza haría durante 100 años, en circunstancias normales. Gant tomó el cubo negro que constituía la estación receptora y lo contempló sombríamente. Tres generaciones antes se había creído que era imposible fabricar una con todos los requisitos en un espacio inferior a los 20 metros cúbicos. Pero ya lo habían conseguido. Aquella estación tenía el tamaño de un cubo. Gant dijo. El campo mental de las neuronas cerebrales inteligentes solamente puede ajustarse a ciertos modelos perfectamente definidos. Todos los seres vivientes, sean del planeta que sean, deben basar su ciclo vital en las proteínas y en una química del oxígeno y del agua. Si su mundo es habitable para ellos también lo será para nosotros. Teoría, pensó Gant en un nivel más profundo, siempre teoría. Sin embargo, prosiguió. Esto no significa que el cuerpo en el que tú te encontrarás, tu mente y tus emociones, no te resulten completamente extraños. Por lo tanto hemos dispuesto tres sistemas para hacer funcionar la estación receptora. Si resulta que posees unos miembros fuertes, bastará con que ejerzas una presión de 225 kilogramos sobre cada cara del cubo. Si resultase que tus miembros son delicados, únicamente tendrás que oprimir un botón, al que se llega por la única abertura que tiene el cubo. Si no poseyeses miembros, si el cuerpo que te albergase estuviese paralizado o desválido, podrás poner en marcha la estación apelando únicamente a la energía mental. Una vez la estación funcione, dispondremos de dos puntos de referencia y no de un solo y la raza podrá ser transferida al planeta X mediante teletransportación ordinaria. ¿Significa esto, dijo Roy, que tendremos que utilizar energía electromagnética? ¿Y qué? Necesitaremos 10 años para transferimos. No notaremos el tiempo transcurrido. Ya lo sé, señor, pero esto quiere decir que la estación deberá permanecer 10 años en el planeta X y si entre tanto resultase destruida. También hemos previsto esta contingencia. Hemos pensado en todo. Una vez la estación se ponga en movimiento, originará un campo de fuerzas paralelo, con el resultado de que se desplazará siguiendo la tracción gravitatoria, deslizándose a través de la materia ordinaria, hasta hallar un medio continuo de una densidad suficientemente elevada para detenerla por fricción. Para ello bastará con un espesor de 6 metros de roca. Cualquier material de menor densidad no la afectará. Así permanecerá durante 10 años a 6 metros de profundidad, y entonces un campo de fuerzas contrarias la hará ascender de nuevo a la superficie. Acto seguido la raza hará su aparición, uno por uno de sus miembros. En este caso, ¿por qué no hacer que la estación empiece a funcionar automáticamente? Tiene ya tantas funciones automáticas que, has dedicado sólo una atención superficial al asunto, Roy. En cambio, nosotros lo hemos examinado bajo todos los ángulos. No todos los puntos de la superficie del planeta pueden ser adecuados. Si sus habitantes son poderosos y están adelantados, tendrás que buscar un lugar discreto para esconder la estación. No podemos presentarnos en plena plaza de una ciudad. Y tendrás que asegurarte de que el medio ambiente no resulte peligroso bajo otros aspectos. ¿Qué otros aspectos, señor? No sé. Los antiguos archivos de la superficie contienen muchas cosas que ya no entendemos. No las explican por qué, ya las dan por sabidas, pero piensa que abandonamos la superficie hace unas 100.000 generaciones y ahora somos incapaces de adivinar de qué se trata. Nuestros técnicos ni siquiera están de acuerdo acerca de cuál puede ser la naturaleza física de las estrellas, que los archivos mencionan y comentan con tanta frecuencia. ¿Pero qué son tempestades, seísmos, volcanes, tornados, ventisca, corrimientos de tierra, inundaciones, rayos y otras tantas cosas? Todos estos términos se refieren a fenómenos que tienen lugar en la superficie y que son peligroso, pero no sabemos en qué consisten, ni cómo defendernos de ellos. A través de la mente del ser en que te instalarás, podrás saber lo que conviene hacer y obrar en consecuencia. ¿Dispondré de mucho tiempo, señor? El resonador no puede funcionar continuamente más de 12 horas. Sería ideal que pudiese realizar su función en dos. Regresarás aquí automáticamente tan pronto como empiece a funcionar la estación. ¿Estás dispuesto? Estoy dispuesto, respondió Roy. Gan se dirigió a la cabina de vidrio opaco, seguido por Roy. Este se acomodó en su asiento, disponiendo sus miembros en las depresiones apropiadas. Hundió sus cierros en mercurio para establecer un buen contacto. Preguntó entonces. ¿Qué haré si me encuentro en el cuerpo de un moribundo? El campo mental está muy distorsionado cuando un ser va a morir, respondió Gan mientras ajustaba los mandos. Solo podrá resonar con el tuyo un campo mental normal. ¿Y si estuviese a punto de morir por accidente? El científico lo miró. También hemos pensado en eso, repuso Gan. Nada podemos hacer por evitarlo, pero las probabilidades de una muerte tan instantánea que no te permita hacer funcionar la estación mentalmente, son menores de una por cada 20 trillones, a menos que los misteriosos peligros de la superficie sean más mortales de lo que creemos. —Tienes un minuto. Por algún motivo extraño, el último pensamiento de Roy antes de la traslación iba dirigido a Wenda. Laura se despertó sobresaltada. ¿Qué había pasado? Le pareció como si la hubiesen pinchado con un alfiler. El sol de la tarde le daba de pleno en la cara, deslumbrándola y haciéndola parpadear. Bajó la cortinilla y luego se inclinó para mirar a Walter. La sorprendió algo encontrarlo con los ojos abiertos. A la sazón tenía que estar dormido. Consultó su reloj de pulsera. Sí, tendría que estar dormido. Y aún faltaba más de una hora para el otro biberón. Ella daba el biberón al niño siempre que éste se lo pedía con sus lloriqueos, pero por lo general Walter era un verdadero reloj. Le hizo una mueca cariñosa. —¿Tienes hambre, cielito? Walter no se inmutó y Laura sintió una ligera decepción, pues le hubiera gustado verlo sonreír. En realidad, lo que le hubiera gustado es que se hubiese echado a reír, le hubiese rodeado el cuello con sus bracitos gordezuelos, abrazándola y diciéndole mamá pero sabía que aún no podía hacer nada de eso. Aunque sí podía sonreír. Le tocó la barbilla con el melique. ¡Abu, abu, abu! El niño siempre sonreía cuando le hacía eso. Pero esta vez sólo se limitó a parpadear. —Supongo que no estará enfermo, se dijo Laura, preocupada. Y miró a la señora Ellis con expresión afligida. La señora Ellis dejó la revista que estaba leyendo. —¿Ocurre algo, querida? —No sé. Walter se está muy callado y quietecito. —Pobrecillo. Debe de estar cansado. —¿Y por qué no duerme? Estará extrañado por lo que le rodea. Probablemente se está preguntando qué es todo esto. La señora se levantó, cruzó el pasillo y se inclinó sobre Laura, acercando su cara a la de Walter. —¿Te preguntas qué es todo, eh, tu nantuelo? —Sí, estás extrañado. —Te estás preguntando. —¿Dónde está mi cunita y mis animalitos pintados en la pared? Entonces la señora se puso a hacerle carantoñas y arrumacos, lanzando ridículos grititos. Walter apartó los ojos del rostro de su madre y se puso a mirar sombríamente a la señora Ellis. Lista se enderezó de pronto y su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Llevándose la mano a la cabeza, murmuró. —¡Buen Dios! ¡Qué dolor tan extraño! —¿Cree usted que tiene hambre? —preguntó Laura. —¡Ay, señor! Dijo la señora Ellis, mientras su rostro recuperaba la expresión normal. Cuando tienen ganas saben manifestarlo. No le pasa nada. Yo he tenido tres hijos, querida, y tengo experiencia. Me parece que voy a pedir a la azafata que ponga otra botella a calentar. Si eso tiene que tranquilizarla, la azafata le trajo el biberón y Laura sacó al pequeño Walter de la canasta, diciéndole. —Ahora tomarás este biberoncito, después te cambiaré y luego, acomodó la cabeza del niño sobre su brazo doblado, se inclinó para hacerle una caricia en la mejilla y luego lo atrajo hacia sí mientras le acercaba la botella a los labios, el niño lanzó un penetrante chillido. Tenía la boca abierta, extendió los brazos con los dedos muy separados y puso todo el cuerpo tan rígido y duro como si tuviese el tétanos. De esta manera chilló. Su agudo chillido resonó en toda la cabina. Laura gritó también. El biberón cayó de su mano y se rompió contra el suelo, esparciendo la leche. La señora Ellis pegó un brinco. Otra media docena de pasajeros se sobresaltaron también. El grito arrancó al señor Ellis de su torpor. —¿Qué pasa? Preguntó la señora Ellis, demudada. —No lo sé, no lo sé, decía Laura. Zarandeando a Walter con frenesí, poniéndoselo sobre el hombro y dándole golpecitos en la espalda. —Cielito, cielito, no llores. —¿Qué te pasa, cielito? Cielito mío, la azafata venía corriendo por el pasillo. Cuando se detuvo, su pie quedó a un par de centímetros del cubo situado bajo el asiento de Laura. Walter se debatía como un poseído, gritando y berreando como un energúmeno. La mente de Roll se llenó de sorpresa. Hacía un momento estaba sujeto por las correas en su asiento y en contacto con la claramente de Dan. Al instante siguiente, no tuvo la menor consciencia de intervalo temporal, se hallaba sumergido en un confuso laberinto de pensamiento extraño, bárbaro e incoherente. Cerró por completo su mente. La había abierto de par en par para aumentar la eficacia de la resonancia y el primer contacto con el ser extraño había sido, no doloroso, no. Nauseabundo, mareante. No, eso tampoco. No había palabras para describirlo. Hizo acopio de fuerzas en el tranquilo vacío de su enclaustramiento mental y examinó su situación. Notaba el leve contacto de la estación receptora, con la que se hallaba enlazado mentalmente. Eso demostraba que le había acompañado. Menos mal. De momento hizo caso omiso del ser en cuyo cuerpo se había alojado. Como tal vez lo podía necesitar más tarde para realizar algo de importancia capital, era más prudente no despertar sus sospechas por el momento. Se dedicó a explorar. Entró al azar en una mente y comenzó por analizar las sensaciones que la embargaban. Aquel ser era sensible a algunas zonas del espectro electromagnético, a las vibraciones del aire y, naturalmente, al contacto corporal. Poseía unos sentidos químicos localizados, y esto era casi todo. Prosiguió su análisis, estupefacto. No sólo no había allí un directo sentido de masa, ni un sentido electropotencial, ni uno sólo de los intérpretes del universo verdaderamente refinados, sino que tampoco existía ningún contacto mental. El espíritu de aquel ser estaba completamente aislado. Entonces, ¿cómo se comunicaban? Siguió estudiándolo. Poseían un complicado código de vibraciones aéreas regulares. ¿Eran inteligentes? ¿Y si hubiese caído en el interior de una mente atrasada? No todos eran así. Analizó el grupo de mentes que le rodeaban a través de sus palpos mentales, tratando de descubrir a un técnico a su equivalente entre aquellas semillinteligencias tullidas. Descubrió una mente que se consideraba como capaz de gobernar vehículos. Roll captó entonces una noticia muy interesante. Se hallaba en un vehículo aéreo. Eso quería decir que, aún sin contacto mental, aquellos seres podían construir una rudimentaria civilización mecánica. ¿Y si fuesen simples herramientas animales al servicio de las verdaderas inteligencias del planeta? No, sus mentes le decían que no. Sondeó al técnico, para conseguir datos acerca del medio ambiente inmediato. ¿Había que temer a los peligros enunciados por los antiguos? Dependía de cómo se interpretasen. Evidentemente, existían ciertos peligros inmediatos. Movimientos del aire. Cambios de temperatura. Agua que caía de lo alto, ya fuese líquida o sólida. Descargas eléctricas. Había vibraciones cifradas para cada fenómeno, pero para él no significaba nada. La relación de aquellas vibraciones con los nombres dados a los fenómenos por los antiguos pobladores de la superficie era algo que quedaba abierto a las conjeturas. No importaba. ¿Había peligro a la sazón? ¿Había peligro allí? ¿Había motivo para sentir temor o inquietud? No. La mente del técnico negaba tal posibilidad. Esto le bastaba. Volvió entonces a ocuparse de la mente del ser que habitaba y, tras un breve descanso, se expandió cautelosamente, nada. La mente de aquel ser estaba vacía. Todo lo más, había en ella una vaga sensación de calor, y una embotada respuesta desordenada a ciertos estímulos básicos. ¿Estaría muriéndose aquel ser, después de todo? ¿Sufriría de afasia? ¿Y si no tuviese cerebro? Sondeó con rapidez la mente más próxima, rebuscando en ella datos acerca de la mente que ocupaba y consiguiendo hallarlos. Se había metido en el cuerpo de una cría de aquella especie. ¿Un niño? ¿Un niño normal? ¿Y tan poco desarrollado? Dejó que su mente se hundiese en la del niño y se fundiese por un momento con ella y con lo que en ella había. Buscó las zonas motrices del cerebro y consiguió hallarlas sin dificultad. Un cauteloso estímulo fue seguido por un movimiento desordenado de las extremidades del niño. Intentó dominarlo con mayor precisión, sin conseguirlo. Sintió cólera. ¿De veras habían pensado en todo? ¿Habían pensado, por ejemplo, en la posibilidad de que existiesen inteligencias desprovistas de contacto mental? ¿Habían pensado en seres jóvenes tan completamente rudimentarios como si aún se encontrasen en el interior del huevo? Aquello significaba, por supuesto, que no podía utilizar la persona de aquel ser para poner en marcha la estación receptora. Tanto sus músculos como su mente eran demasiado débiles, excesivamente desprovistos de dominio para utilizar uno cualquiera de los tres métodos expuestos por Gahn. Pensó con intensidad. No podía confiar en influir en mucha masa mediante el imperfecto enfoque de las neuronas cerebrales del niño, pero ¿y si intentase una influencia indirecta a través del cerebro de un adulto? La influencia física directa sería mínima. Se reduciría a la paralización de las adecuadas moléculas de trifosfato de adenosina y de acetilcolina. Después el ser actuaría por su cuenta. Vaciló antes de intentar esto, temeroso del fracaso, y luego se maldijo, llamándose cobarde. Penetró de nuevo en la mente más próxima. Era de una hembra de la especie y se hallaba en el estado de inhibición temporal que ya había observado en otros. Aquello no le sorprendió. Mentes tan rudimentarias como aquella necesitaban descansos periódicos. Estudió la mente que tenía delante, palpando las zonas que podían responder a sus estímulos. Eligió una, la punzó y las zonas conscientes se animaron casi al mismo tiempo. Penetraron en tropel impresiones sensoriales y el nivel de la consciencia se elevó rápidamente. Muy bien. Pero aún no era bastante. Aquello no era más que un pinchazo. No era una orden de acción específica. Se agitó con desazón cuando le inundó una catarata de emociones, procedentes de la mente que acababa de estimular y dirigidas, desde luego, al ser que ocupaba y no a él. Sin embargo, su carácter tosco y primitivo le disgustó y corrió barberas ante su mente para defenderse del desagradable calor de sus sentimientos desnudos. Una segunda mente se enfocó en el ser que ocupaba y, de haberse hallado bajo su forma material o de haber dominado satisfactoriamente los movimientos del ser ocupado, hubiera propinado un golpe a aquel intruso, tan desagradable le resultaba. Por las grandes cavernas. ¿No iban a permitirle que se concentrase en el importante asunto que tenía entre manos? Lanzó una punzada a la segunda mente, activando varios centros de incomodidad y la mente se alejó. Aquello le gustaba. Había sido algo más que un simple estímulo indefinido y había dado el resultado propuesto. Había despejado la atmósfera mental. Volvió a ocuparse del técnico que pilotaba el vehículo. Forzosamente debía de conocer los detalles de la superficie sobre la cual pasaban. ¿Agua? Archivó este dato rápidamente. Agua. Y más agua. Por los niveles eternos. La palabra océano adquiría un sentido. La antigua y tradicional palabra océano. ¿Quién hubiera podido soñar que existiese tanta agua? Pero entonces, si aquello era el océano, el término tradicional de isla adquiría un significado obvio. Afanosamente, se concentró en la obtención de datos geográficos. El océano estaba sembrado de motas de tierra, pero él necesitaba exacta, le interrumpió una leve punzada de sorpresa cuando el cuerpo que ocupaba se desplazó por el espacio para ir a apoyarse en el cuerpo contiguo de la hembra. La mente de Roy, absorta en sus especulaciones, estaba abierta y desprevenida. Con toda su intensidad, las emociones de la hembra cayeron sobre él. Roy se contrajo. Intentando apartar aquellas repugnantes pasiones animales, agarró todas las neuronas cerebrales del niño, a través de las cuales pasaban aquellas desagradables emociones. Lo hizo con demasiada rapidez y energía. La mente del niño se llenó de un dolor difuso e instantáneamente casi todas las mentes contiguas reaccionaron ante las vibraciones atmosféricas resultantes. Furioso, trató de borrar el dolor, consiguiendo únicamente estimularlo aún más. A través de la niebla mental que llenaba el cerebro dolorido del ser que ocupaba, hurgó en las mentes de los técnicos, esforzándose por evitar que el contacto se desenfocase. Su mente se heló. La ocasión propicia se presentaba ahora. Disponía tal vez de unos 20 minutos. Después se presentarían otras ocasiones, pero no tan buenas. Sin embargo, no se atrevía a dirigir las acciones de un tercero con la mente del ser que ocupaba sumida en un caos tan total. Retirándose, levantó barreras en torno a su mente, manteniendo sólo una tenue conexión con las neuronas medulares del niño, y se dispuso a esperar. Disponía aún de 5 minutos. Eligió una víctima. Me parece que ya empieza a sentirse algo mejor, el pobrecillo, comentó la azafata. Nunca había hecho estas cosas, insistió Laura, llorosa. Nunca. Yo diría que tiene un poco de cólico. Quizás está demasiado arropado, insinuó la señora Ellis. Es posible, dijo la azafata. Aquí hace bastante calor. Laura deslió al niño y le levantó la camisita, mostrando un vientre hinchado, rosado y bulboso. Walter seguía gimoteando. ¿Quiere que lo cambie? Dijo la azafata. Está muy mojado. Se lo agradeceré. Casi todos los pasajeros más próximos habían vuelto a sus asientos. Los más distantes dejaron de estirar el cuello. El señor Ellis se quedó en el pasillo con su esposa. ¿Qué es eso? Dijo. Laura y la azafata estaban demasiado ocupadas para prestarle atención, y la señora Ellis no le hizo caso, como de costumbre. El señor Ellis ya estaba acostumbrado a que su mujer no le hiciese caso. Su observación había sido más bien para sí. Inclinándose, trató de alcanzar la caja que había bajo el asiento. Su esposa siguió su acción con una mirada de impaciencia. Vamos, George, le dijo, deja tranquilo el equipaje de los demás pasajeros. Siéntate. ¿No ves que molestas aquí? El señor Ellis se enderezó, confuso. Laura, con ojos aún rojos y llorosos, dijo. Eso no es mío. Ni siquiera sabía que estuviese bajo el asiento. La azafata, apartando la mirada del niño llorón, preguntó. ¿Qué es? El señor Ellis se encogió de hombros. Es una caja. Dijo su esposa. ¿Y para qué la quieres? El señor Ellis trató de hallar una razón. ¿Para qué la quería? Se limitó a murmurar. Era simple curiosidad. Miren. Exclamó la azafata. El niño ya está arreglado y seco, y estoy segura de que dentro de dos minutos estará tan contento como antes. Un. No es verdad, ricura. Pero la ricura seguía lloriqueando. Cuando le acercaron el biberón de nuevo, apartó la cabeza con brusquedad. La azafata dijo. Permita que lo caliente un poco. Tomó el biberón y se alejó por el pasillo. El señor Ellis adoptó una decisión. Con gesto decidido, levantó la caja del suelo y la colocó sobre el brazo de su asiento, haciendo caso omiso del ceño de su esposa. No hago nada malo, dijo. Solo la miró. ¿De qué estará hecha? Y la golpeó con los nudillos. Ninguno de los restantes pasajeros le prestaba la menor atención. Tampoco parecía interesarles la caja. Hubiérase dicho que algo había anulado su curiosidad. Incluso la señora Ellis, enfrascada en una conversación con Laura, le volvía a la espalda. El señor Ellis dio la vuelta a la caja y encontró el orificio. Sabía que tenía que tener un orificio. Era lo bastante grande para permitirle introducir un dedo, aunque no había ningún motivo, desde luego, para que quisiese meter un dedo en una caja que acababa de encontrar. Cuidadosamente, introdujo el dedo. Tocó un botón negro y sintió deseos de oprimirlo. Lo oprimió. La caja tembló, saltó de sus manos y atravesó el brazo de la butaca. Él pudo entreverla cuando atravesaba el piso y este quedó luego liso y compacto como antes. El señor Ellis extendió lentamente las manos y se contempló las palmas. Luego, poniéndose a gatas, palpó el suelo. La azafata, que en aquel momento volvía con el biberón, le preguntó cortésmente. ¿Ha perdido usted algo, señor? La señora Ellis, apercibiéndose de la extraña postura de su marido, exclamó. George. El señor Ellis se puso trabajosamente en pie. Estaba congestionado y desconcertado. Empezó a decir. Esa caja, me resbaló de las manos y cayó. ¿Qué caja, señor? Le preguntó la azafata. ¿Quiere darme el biberón, señorita? El niño ya ha dejado de llorar, dijo Laura. Desde luego. Aquí lo tiene. Walter abrió la boca con avidez, aceptando la tetilla. Por la leche ascendieron burbujitas y el niño la tragó con un gorboteo satisfecho. Laura, radiante, levantó la mirada. Ya está bien. Muchas gracias, señorita. Y a usted también, señora Ellis. Por un momento, casi me ha parecido que no era mi cielín. Ya está bien, ¿eh? Comentó la señora Ellis. Tal vez era un poco de mareo. Siéntate, George. La azafata dijo. Llámeme si me necesita. Gracias. Lo haré, respondió Laura. El señor Ellis murmuró. La caja, y se interrumpió. ¿Qué caja? No recordaba ninguna caja. Pero en el avión había una mente que pudo seguir el negro cubo cuando cayó en una parábola, sin tener en cuenta el viento ni la resistencia del aire, pues atravesaba las moléculas de gas que encontraba en su camino. Allá abajo, el atolón era un minúsculo punto en una enorme diana. En otro tiempo, durante la guerra, poseyó una pista de aterrizaje y unos barracones militares. Los barracones se habían hundido, la pista de aterrizaje estaba cubierta de maleza y en el atolón no vivía nadie. El cubo chocó contra la copa de una palmera sin que ni una sola hoja se moviese. Atravesó el tronco y la roca madrepórica. Se hundió en el cuerpo del planeta sin levantar ni una nubecilla de polvo que delatase su penetración. A seis metros bajo la superficie del suelo, el cubo alcanzó su equilibrio y se detuvo, íntimamente mezclado con los átomos de la roca, pero conservando su identidad. Esto fue todo. Después de aquella noche vino el día. Llovió, se alzó el viento y las olas del Pacífico se rompieron espumiantes sobre los arrecifes de coral. Nada había sucedido. Ni nada sucedería, durante diez años. Ya hemos radiado la noticia de tu triunfo, dijo Gan. Gan. Ahora deberías tomarte un descanso. ¿Un descanso? ¿Ahora? Dijo Roy. Después de haber vuelto junto a las mentes completas de mis semejantes. Se lo agradezco, pero no lo acepto. Mi júbilo es demasiado grande. ¿Te resultó muy molesto establecer relaciones con una inteligencia que no posee el contacto vital? Sí, repuso Roy brevemente. Contacto, Gan evitó seguir sus pensamientos en retirada. En lugar de ello, dijo. ¿Y la superficie, qué tal? No podía ser más horrible, repuso Roy. Lo que los antiguos llamaban sol es una insoportable mancha resplandeciente en lo alto. Al parecer constituye una fuente luminosa y varía periódicamente. Estos cambios se llaman día y noche, en otras palabras. También hay otras variaciones imprevisibles. ¿Tal vez nubes? Aventurogan. ¿Por qué nubes? Ya sabes la frase tradicional. Las nubes ocultan el sol. ¿Usted cree? Sí, es posible. Bien, prosigue. Veamos. Ya le he explicado lo que son océano e islas. Tempestad se refiere a una humedad del aire que cae a gotas. Viento es un movimiento de aire de grandes proporciones. Trueno es una descarga espontánea y estática que tiene lugar en el aire o un gran ruido espontáneo. Ventisca es la caída del hielo. Gan comentó. Esta es curiosa. ¿De dónde puede caer el hielo? ¿Y cómo? ¿Y por qué? No tengo ni la menor idea. Todo me parece muy caprichoso. En un momento hay tempestad y al siguiente hay calma. Por lo visto existen regiones de la superficie donde siempre hace frío, otras donde siempre hace calor y aún otras en las que hace frío y calor a intervalos diferentes. Asombroso. ¿Consideras que hay algo que puede atribuirse a una mala interpretación de la mente a esos seres? Nada en absoluto. Estoy seguro de ello. Todo era harto evidente. Tuve tiempo más que suficiente para sondear aquellas extrañas mentalidades. Sus pensamientos se retiraron de nuevo a la intimidad. Todo esto me parece muy bien, dijo Gan. Nunca me ha gustado esa tendencia que nos lleva a rodear con la aureola de lo novelesco lo que nos hemos acostumbrado a llamar la edad de oro de nuestros antepasados en la superficie. Llegué a temer que se formase un fuerte movimiento entre nuestro grupo a favor de un retorno a la superficie. No. Exclamó Roll con vehemencia. Claro que no. Dudo que incluso el más atrevido de entre nosotros tuviese arrestos para pasar aunque fuese un solo día en un medio como el que tú describes, con sus tempestades, sus días, sus noches, sus indecentes e imprevisibles variaciones del medio ambiente. Los pensamientos de Gan rebosaban satisfacción. Mañana comenzaremos el proceso de transferencia. Una vez en esa isla, ¿está deshabitada según dices, no? Completamente deshabitada. Era la única de este tipo sobre la que pasó la nave aérea. Los datos que conseguí del técnico eran detallados. Perfecto. En ese caso iniciaremos las operaciones. Harán falta varias generaciones, Roy, pero llegaremos a instalarnos en lo profundo de un nuevo y cálido mundo, en cavernas cuyo medio ambiente perfectamente regulado, permitirá el florecimiento de la cultura. Y sin contacto alguno con los habitantes de la superficie, añadió Roy. ¿Por qué no? Dijo Gan. A pesar de su atraso pueden sernos útiles cuando hayamos establecido nuestra base. Una raza capaz de construir naves aéreas posee, sin duda, ciertas habilidades. No es eso. Son muy belicosos, señor. Nos atacarían con ferocidad y sin el menor pretexto. Además, Gan le interrumpió. Me desconcierta la psicopenumbra que rodea todas tus referencias a esos seres. Tú ocultas algo. Al principio pensé que podría aprovecharlos, replicó Roy. Si no nos aceptan como amigos, al menos podríamos dominarlos. Hice que uno de ellos cerrase el contacto dentro del cubo y la operación me resultó difícil. Dificilísima. Sus mentes son fundamentalmente distintas. ¿De qué forma? Si pudiese describirlas, la diferencia dejaría de ser fundamental. Pero le daré un ejemplo. Yo me hallaba dentro de la mente de un niño. No poseen cámaras de maduración. Quienes cuidan de las crías son otros individuos de la especie. El ser que cuidaba de aquel en que yo me alojaba, ¿sí? Ella, pues era una hembra, sentía una atracción especial por el pequeño. Experimentaba una sensación de propiedad, con unas relaciones que excluían al resto del grupo. Me pareció captar algo parecido a la emoción que une a un hombre a un colaborador o a un amigo, pero mucho más intensa e indefinida. Claro, mi hijo Gan, sin contacto mental probablemente no tienen un verdadero concepto de la sociedad y pueden surgir subrelaciones. ¿No sería un caso patológico? No, no. Es la norma general. La hembra que cuidaba al niño era su propia madre. Imposible. Forzosamente. El niño pasó la primera parte de su existencia dentro de su madre. Físicamente. Los huevos de esos seres crecen en el interior del cuerpo. La inseminación se realiza allí. Se desarrollan dentro del cuerpo y salen vivos al exterior. Grandes cavernas. Musitó Gan, con repugnancia. Eso quiere decir que cada uno de ellos conoce la identidad de sus propios hijos. Cada hijo tendrá un padre particular, y lo conocerá también. El niño que yo ocupaba recorría unos ocho mil kilómetros en compañía de su madre para que su padre pudiese verlo. Increíble. ¿Necesita usted algo más para comprender que nunca podrá haber acuerdo entre nuestras mentes y las de ellos? Nos separan diferencias demasiado intrínsecas y fundamentales. Sería una catástrofe. Yo había pensado, dijo Gan, Ape. Nado. ¿Qué, señor? Había pensado que por primera vez dos inteligencias se ayudarían mutuamente, que juntos progresaríamos con mayor rapidez que separados. Aunque sean atrasados técnicamente, la técnica no lo es todo. Incluso pensé que podríamos aprender algo de ellos. ¿Aprender? Preguntó Roy brutalmente. ¿A conocer a nuestros padres y hacer amistad con nuestros hijos? No, tienes razón, dijo Gan. La barrera que nos separa debe mantenerse. Ellos en la superficie y nosotros en lo profundo. Siempre así. Fuera del laboratorio, Roy encontró a Wenda. Sus pensamientos no podían ser más jubilosos. Me alegro de tu vuelta. Roy también demostró alegría en sus pensamientos. Era un alivio poder establecer contacto mental con un amigo. Fin. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.